y trabajo en una situación y en un contexto nacional muy complejo y que nuestra provincia no escapa a esta realidad y por eso es que hace varios años hacemos la feria justamente para este día honramos el día con trabajo y bueno, como decía recién, pidiendo fundamentalmente por la paz por la paz de todos aquellos hogares que hoy se ven muy afligidos por la situación económica, por la falta de trabajo y todo eso contribuye para que no haya paz no haya paz interna en cada uno de los miembros pero también genera a veces conflictos debido a que no alcanzan los ingresos para poder cubrir los valores tan altos de la canasta básica Aparte Laura, bueno, todavía no están los valores los valores de lo que es la canasta básica pero más o menos hay algún tipo de número para poder vestir Bueno, en julio hemos tenido un poquito más alto que los números del mes de junio con relación a alimentos así que calculamos que va a estar entre un 4 y un 5% lo que es canasta básica total nos sigue pasando lo mismo al ser tan altos los valores de los servicios cada uno de ustedes sabe que han llegado boletas que han triplicado el valor anterior tanto de energía como de gas y bueno, ahora lo que pasa con el tema del agua también hace que sea difícil hacer un cálculo más exacto más cercano a la realidad de cada uno de los hogares pero sí siguen habiendo incrementos importantes Justamente hablando de incrementos la semana pasada tuvieron una reunión con el EPRE Sí, como multisectorial San Juan Unidos contra la PUS hemos hecho una presentación con relación al tema de los servicios que es importante tener en cuenta como esto que te decía recién los incrementos afligen a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad porque lamentablemente son los que más consumen producto que no tienen en sus domicilios artefactos de bajo consumo y son los que hoy no están pudiendo pagar esas boletas boletas en donde a un jubilado, un pensionado le está llegando 80.000 pesos de luz y bueno, se hace difícil esta situación por eso es tan importante el día de hoy que nuevamente nos unimos todos desde las distintas organizaciones sindicales y sociales a trabajar de manera unificada solicitando, primero pidiendo la bendición para este día y para toda la clase trabajadora de la Argentina pero también unificadamente poder gestionar algunas medidas que se tienen que tomar desde el gobierno para garantizar que los servicios sean parte de lo cotidiano un servicio básico esencial que tiene que estar garantizado como parte de un derecho humano entonces con esa visión vamos a continuar trabajando como multisectorial y en compañía de los distintos sectores como dije recién las centrales de trabajadores la iglesia que tiene un papel fundamental en esto porque ustedes habrán leído como la UCA ha sacado los informes con relaciones a pobreza esos informes tan certeros que hablan de un aumento muy grande de alrededor del 10% en estos ocho meses y que bueno son valores que nos duelen pero no nos vamos a quedar con que nos duelen sino que vamos a trabajar para que se modifiquen como la zona que nos damos en estos bueno y ahora Gracias.